El secretario regional del PP de Melilla y diputado en la Asamblea, Miguel Marín, junto con los senadores Juan José Inbroda y Sofía Cedo, han estado en Melilla la Vieja para ver desde ahí el espacio que debería ocupar el muelle de cruceros. Lamenta que no se haya hecho ningún trabajo en dirección a contar con este muelle, a pesar de que el gobierno anterior dejó firmado un acuerdo con una de las mayores compañías de cruceros como es Carnival. Le voy a leer lo que dice el último punto. Definir conjuntamente un calendario con una vista inicial para abrir los atraques de cruceros en 2021. Estaba previsto entre el grupo Carnival y el gobierno de la ciudad de Melilla llevar a cabo esta obra y que en 2021, este mismo año, antes de finalizar este año, ya estuviese en operativo ese muelle. El acuerdo consistía en que la ciudad dragaba ese espacio y el puerto ejecutaba el proyecto del muelle. ¿Y qué consistía la colaboración entre la ciudad autónoma de Melilla y la autoridad portuaria? Uno, en que la ciudad autónoma de Melilla iba a dragar toda la zona que está a mi espalda, toda la zona donde iba el muelle de cruceros. La ciudad autónoma se encargaba de dragar y mientras la ciudad autónoma se encargaba de dragar, la autoridad portuaria sacaba a licitación el proyecto y la obra de ese muelle de cruceros. Y miren ustedes, estamos ahora mismo en junio, dos años después de la entrada de ese gobierno y no hay absolutamente nada. No ha empezado el dragado. No digo que no haya empezado el dragado, es que ni siquiera está el proyecto de dragado. No se ha licitado por parte de la autoridad portuaria de Melilla el proyecto, porque hay que licitar el proyecto antes de licitar la adjudicación de la obra. Pues bien, todavía no se ha adjudicado ese proyecto. Marín cree que si el gobierno local no ha sacado adelante este proyecto es porque es del Partido Popular. No solo no se conformó con no hacer nuevos proyectos para la ciudad, sino que aquellos proyectos que ya estaban en marcha y estaban cerrados como este, lo paralizaron, porque tienen unas miras muy cortas, unas miras muy cortas y muy obtusas. Este gobierno pensaba que paralizando un proyecto del Partido Popular hacía daño al Partido Popular y se han equivocado rotundamente. Paralizando un proyecto del Partido Popular como es este muelle de Crucero, están haciendo un daño irreparable a Melilla y a los melillenses. Por último, el secretario regional del PP se ha comprometido a impulsar este proyecto cuando su formación vuelva al gobierno local.